Bueno, mi nombre es Fabián Wilcarema, soy presidente de la Comisión de Ambiente y Saludidad y Higiene y con un placer para toda la gente, soy concejal del Cantón de Ibama. El tema de Porlón, ¿qué es lo que se ha sabido? ¿Ha habido un seguimiento y hay un informe que se hizo de la Contraloría? ¿Este informe es final ya de la Contraloría y qué resultados dio? Ah, ciudadanos de Cubijíes dan la voz de alerta sobre Porlón. Porlón es el botadero de basura que queda en el Cantón de Ibama. Porque los líquidos están contaminando las tierras, los líquidos que salen de aquí están contaminando el agua del río Chambro. Entonces, y desde el río Chambro se van almacenando y se van consumiendo y se van ocupando para regadío, para la ocupación humana. Entonces, ante eso, como son algo bien fuerte y bien peligroso, he querido dar la voz de alerta. ¿Estos daños que se estarían causando no solo que afectan a la población cercana de Cubijíes, sino que hay atención para el resto de ciudadanos acá en el Cantón de Ibama? Sí, claro. Lo que pasa es que esas aguas vierten y van por un sinfín de terrenos, poblaciones que van regando esta agua. Entonces, eso es lo que he querido dar, voz de alerta. Pero de lo que yo sé, todavía no se toman las debidas correcciones. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado ya desde que el municipio supo que debía hacer las correcciones? ¿Y hasta el momento cuánto tiempo ha pasado que no se ha hecho nada? Desde el año anterior. Bueno, son dos casos separados. Son dos casos separados. Como yo sabía, como soy miembro de la Comisión de Obras Públicas, ahí es cuando justamente yo me entero de todos los problemas o los inconvenientes que hay. En el 2016, sabía de que ya en el 2017 vienen dos auditores de Contraloría. Pero en el camino encuentro de que el señor Auditor 1 tenía posiblemente conflicto de intereses porque trabaja un hijo en el municipio. Perdón, un padre teniendo un hijo en esa institución. Tiene que inhibirse, tiene que excusarse de conocer ante eso. Yo he presentado el pedido correspondiente a la directora provincial de Contraloría para que se aclare este tema. Porque no se puede dar este tipo de cosas porque hay un posible conflicto de intereses en este tema de que el Auditor 1 haga el análisis de las obras si tiene a una persona dentro de la institución que va a realizar la auditoría. Ahora, la motivación para pedir este, para que se haga este examen de Contraloría en el que se detectó ya este inconveniente son las obras que se han hecho por parte de la municipalidad. Usted nos comentaba que ha habido algunos, que usted las ha analizado y ha habido algunas sorpresas. ¿Cuál es esa motivación? ¿Qué es lo que pasa con esas obras? Entonces, ante eso sí me ha llamado la atención como por ejemplo el colector San Luis no está funcionando. El colector Panamericana tiene inconvenientes. La prolongación de la Gonzalo Dávaro, si ya se contrató, se entregó el abono respectivo y hasta ahora no se mueve una piedra. De igual manera, el reasfaltado de las calles de las Begonias, que también, todos esos y cuantos inconvenientes yo he visto y detectado, le he comunicado al Auditor 1 para que hagas. Lo hizo y lo ha realizado, a tal punto de que ya en el informe definitivo del señor Auditor ya constan recomendaciones, conclusiones de los diferentes implicados en esto. O sea, el artículo 569 del Cotades, cobro de la contribución especial del mejoras, inciso 1, cobre, que dice que cobremos a todos los ciudadanos que están siendo beneficiados de las obras. Caso palpable, las retamas. Se socializó, se comunicó a la ciudadanía que esta obra iba a... Esta obra es un parque que iba a costar 320 mil dólares. Se socializó, fue el señor alcalde, con los compañeros consejales, donde yo estuve presente ahí, y se socializó con todos los compañeros y vecinos. 320 mil y en cuatro meses. Aplausos, hasta ahí está muy bien. Pero sorpresa, se entrega la obra en año, cuatro meses y 600 mil de costo. A este señor Auditor, de igual manera, yo sabía que en diciembre iban a venir. Yo le he dado el seguimiento sobre un tema puntual, que son la compra de los cuatro carros recolectores y dos lavacontenedores, con un contrato de 2 millones 250 mil. Auditor 2 viene y le dijo, ¿sabe qué? Yo he hecho este seguimiento, he encontrado estas observaciones. Por favor, revísele, analísele. El señor Auditor cogió, revisó, y en efecto, en el informe preliminar, también dio, ¿cómo le puedo decir? Alegría, porque mis observaciones que yo le entregué... ¿Perdón? Constaban en el informe. Constaban en el informe. Con el informe final, donde que prácticamente todas mis observaciones que yo he entregado, todas las cosas que yo he analizado y revisado, prácticamente no hay nada. Ni una, ni una. Prácticamente es como decir que ese contrato, o esa compra, no asoma nada. Porque, ojo, estoy amparado en el artículo 58, literal del COTA, que dice, fiscalizar las acciones del Ejecutivo, y dentro del Ejecutivo están sus directores departamentales, sin apasionamientos, sin persecuciones, sin dedicatorias, tan solo cumpliendo el mandato de ustedes, ciudadanos, de cuidar los sagrados intereses generales y no particulares. Así somos, así somos Diario La Prensa.